Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu miraba Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Presentí Cada día tu miraba Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Y ahora que estás aquí Ni siquiera conocido No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste a una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gándé sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil plans Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente de tu club de fan Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gándé sin jugar Gándé sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gándé sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la